Si ves que te asustas no soy el cuco, soy yo Llegó papá El Aladino El Aladino Y Chancha Kings Y por el mismo precio Guatea, guatea Precio Otra vez me volví a caer ¿Cuánto más debo tropezar para aprender? El cielo se derrumba cada vez que paso por tu barrio Porque aquí solíamos caminar juntos de la mano Las tardes de verano huyendo de los ojos de la gente Por donde quiera había un santuario para el amor Pero ahora Solo me queda el recuerdo de tu traición Y digo que esta tortura me está matando amor Parece que de mi dolor tú te estás burlando amor Pero verás que si acaso llego a morir Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Te cuento Yo he vivido estas experiencias mi hermano No es fácil que te paguen así Habiéndole dado maníques y mortadella Tienes razón Aladino Yo estaba tan perdido La vida es así Cállate Otra vez me volví a caer Cuanto más debo tropezar para aprender El cielo se derrumba cada vez que paso por tu barrio El parque que solíamos caminar juntos de la mano Las tardes de verano Huyendo de los ojos de la gente Por donde quiera había un santuario para el amor Pero ahora Solo me queda el recuerdo de tu traición Y digo que esta tortura me está matando amor Parece que de mi dolor tú te estás burlando amor Pero verás que si acaso llego a morir Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Y digo que esta tortura me está matando amor Parece que de mi dolor tú te estás burlando amor Pero verás que si acaso llego a morir Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Desde la tumba me reiré de ver como tú llorarás por mí Gracias por ver el video.